La Policía Nacional realizó un llamado a los padres de familia para que en esta temporada de fin de año no haya niños quemados y de igual manera no exista manipulación y comercialización de pólvora. Queremos hacer un pedido muy especial. Primero es que nuestros menores de edad, niños y niñas, no resulten quemados en esta Navidad. Padres de familia, adultos responsables, no permitan que sus hijos manipulen pólvora. De igual manera la Policía Nacional ha hecho un ofrecimiento hasta un millón de pesos para el ciudadano que denuncie a otro que esté almacenando, comercializando la pólvora de manera ilegal y de igual manera hasta un millón de pesos la recompensa se ha ofrecido para las personas que denuncien a otros que están haciendo disparos al aire. Según el comandante de la Policía, la institución sigue comprometida con la seguridad y bienestar de los tunjanos y asegura que para obtener mejores resultados en su labor es necesaria la colaboración de sus habitantes.